Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un desempaquetado, análisis, todo junto, vamos a usar a nuestro amigo, a nuestro asistente, Calabacín, bueno, a ver, la gente ya le hemos hablado hace unas semanas, nos han prestado el Nokia 1, ya dijimos la vez pasada, prestaciones básicas, Android Go, bla, 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 ahora vamos a hablar un poquito qué es lo que trae la caja, trae el celular, la batería, obviamente, si no, no, mucho no cumple, ya dijimos, esto, nos vamos a poner acá, cargador, cargador común, eh, espero que se vaya desciendo, haga foco, me llama la atención todavía que ven que de esta cámara, los sueños que tienen y siguen dando, micro USB y USB común, ahí atraca, y unos auriculares, el precio que corresponde, estamos hablando de 4 mil y pico de pesos, 5 mil pesos embarcado argentino, ¿no? Bueno, pero los trae, nada más por acá, la caja vacía, ponemos, está todo en su lugar, acomodado, como nos lo han dado, ahí, ahí, y ahí, tú, 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 vas a hacer un poco de presión, siempre la presión es muy bueno, y esto va todo así, archivo, listo, no me agacho, y rulo también anda por ahí, en el celular, un celular con unas dimensiones diminutas, se podría decir, si lo comparamos con otros terminales, ¿no? terminales que se le puede sacar la carcasa, batería extraíble, la batería, ahora, ya que estamos acá, vamos a ver de cuánto es la batería, 2.150 miliamperios, esta versión que nosotros tenemos, es la que trae 2, 2, sin, sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 3, no, sin 1, sin 2, y además puede meter una tarjeta microSD de 128, si metes una de 128, es más caro que 3 celulares de esto, no sé si es el hecho, pero bueno, podés ponerme, en mi caso yo tengo acá la 5, a mí no me gusta porque es completamente, vamos a buscar, esperen por qué, sin lentes ya no veo 3 pepinos, ahí, ahí quedamos, y taca taca, taca taca, ahí, taca taca, bueno, tratamos un poquito para que no se vea tan, ahí estamos, hola, sí, cómo está, bueno, prendemos, acá nuestro ayudante, Android edición GO, 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 bueno, la verdad, tenemos mucha reticencia sobre este teléfono, por el hardware que tiene, tiene un procesador MediaTek, básico, de 4 núcleos, a 1100, 1100, una Mali T720, 8 GB de almacenamiento, y 1 GB, 1 GB de RAM, ahí no veo mi código secreto, si no me pueden llegar a caquear, ahí está, hoy se vio, qué cosa, bueno, y la verdad, lo hemos usado como terminal principal, lo hemos llevado, ahí ustedes vieron el SIM, van a ver, chat, común, subir, bajar volumen, bloquear y prender el teléfono, micro USB, acá no hay nada, cámara de fotos, 5 megapíxeles, 2 megapíxeles, qué más, y flash, adelante, flash no hay, nada más, vamos a desbloquear, bueno, esto trae todo versiones GO, ya sea YouTube, versiones GO, vamos a buscar el canal nuestro, no quiero que después, mirá el Tano Pazman, ahí, idioma, esta es la versión GO, puedo cambiar todo, ojo que no es tan, tan capado todo, ¿no? la cuenta, vamos a poner, mire, desde, la barra, ah, no, oh, sí, me como tipeo, no es por problema de coso, es lo que yo necesito lente, ahí va, está acá, ahí nos dice, garantía de suscriptores, todos los videos, vamos a ver el de Sony, acá le dice la calidad, que usted quiere ver el video, vamos a poner calidad alta, ahí, ah, no, 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 calidad media, porque debe ser lo que lo haga en coso, lo ponen ahí, lo ponen ahí, piripi, ahí está, vamos a poner más fuerte total, no pago copyright acá, ahora yo mismo me denuncio, nougat, ahí está, sin lugar a dudas, es nougat, uy, atención, todo el día, no sé, a siete, no sé si es, bueno, todas estas versiones son, de, versiones acotadas, no, las versiones go, el asistente, pronóstico del clima, en este momento en Florida Oeste, el termómetro marca 11 grados con cielo despejado, oh, sí, qué interesante, se pronostica una temperatura de 11 con cielo despejado, bueno, y así todo, no tienen el play, yo creo que vean las velocidades, ahora vamos a ir a las redes sociales, Twitter, tema de batería, que me sorprendió, dijimos 2100 y pico de miliamperios, yo lo cargué ayer a las nueve de la noche, lo estoy usando, lo estoy usando hoy, son las diez de la noche, y todavía tiene batería, pero fin, sácate, ahí tiene, ahí estamos haciendo un perisco hoy, ¿eh? esto lo que tiene de bueno, es que es fácil de llevar, bueno, ya le decimos, a ver, lo comparamos con otro termino, sí, obviamente, pero, mismo precio, no hay, no hay, que funquen y anden bien, no hay, este teléfono, si vos necesitás ir a laburar, necesitás algo práctico para salir del paso, que está conectado siempre, whatsapp, todos los, vamos a poner acá, ahí está el de banda, y la verdad, no sé, no sé, cuando me lo dijeron, el hardware que tenía, o esto se va a arrastrar de una manera infinita, no, no señores, no, nada más lejos de eso, ¿no? de la realidad esa, y por un precio muy acotado, vamos a poner, a ver si podemos buscar, los 80, de la barra del Spotify, todos los episodios, a ver, hablando de este teléfono, la voz inmunda es mía, el micrófono tiene una pequeña separación, ahí se lo pueden ver, para cuando ustedes lo apoyen, no se tape, y se puede escuchar, igual el sonido no es muy amplio que digamos, pero estamos hablando de un terminal de clase gama baja, muy gama baja, pero que anda muy bien, acá tenemos otro, otro, otro coso de Poscas, ahora tenemos otro coso de Poscas, este es el que uso yo habitualmente, ahí van a ver, y se escucha muy bien, en el sentido de que lo pueden usar, Periscope vamos a abrir, cuánto tarda en abrir un Periscope, y ya les digo, si usted necesita algo para trabajar, no tiene la posibilidad de comprar, un teléfono de mucho dinero, necesita unas prestaciones básicas, como esto, no le puse juego por el tema de que, a ver, no le voy a meter ningún juego, por lo primero que hay muy poco espacio de memoria, y después el procesador que tiene, no voy a sacarle mucho provecho, pero para el tema de redes sociales, navegar en internet, usar de teléfono, usar de cámara de foto, vamos a mostrar después unas fotos que hemos sacado, tiene hasta HDR, si usted mete el HDR, deshabilita, obviamente, el, ahí está, deshabilita, el flash, si metemos el flash, de forma automática, ahí está, sale medio brilloso el pelado, a ver, las fotos son, de la, de una calidad, como para Facebook, usted lo puede subir a Facebook, y con esto ser feliz, radio FM, muy buena, eso sí me llama la atención, muy buena calidad, el FM, qué más, después todo el resto, señores, gente de Nokia, felicitaciones por este terminal, que, la verdad, yo no pensé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser, un desastre, pueden ver Netflix, mire, vamos a probar Netflix, cómo abre, nunca había probado Android Go, y me lleva una, ¿quieres recibir? no gracias, está por, bueno, pero ahí tienen para poder ver, que pueden ver también, Netflix, así que bueno, análisis final, bueno, bonito, barato, como se dice acá, es, una buena definición, para este terminal, muy barato, muy bueno, bonito, a mí me agrada, venía a ir filmando el perico, usted va con los terminales grandes, ahí se les cae, se les, esto no, esto usted no tiene ningún problema, eh, cero problema tiene, y le puedo asegurar, que todo lo que usted necesite, para su, su, que hacer diario, con esto lo va a poder hacer, ya les digo, ¿tiene sus limitaciones? sí muchachos, no tiene lector de huellas, ¿qué querés? meter el patrón ahí, hicimos el análisis, de otro terminal, que está en el canal anterior a este, y van a ver, que un teléfono, de 14 mil pesos, 12 mil pesos, el promedio, no traía lector de huellas, este, este sale, entre 4 mil, 500 y 5 mil, no va a traer, después el resto, batería, excelente, prestaciones de display, bajo el sol, se ve bien, se ve, no le pida, se ve, nosotros lo estamos llevando, a brillo a la mitad, y se ve bien, y ustedes vieron, cómo no, hay grandes lagueos, no hay grandes, cosas que ustedes digan, las aplicaciones no se cierran, son estables, así que, la verdad, muy, muy recomendado, si no tenés, para comprar algo, no compres, algún aparato chino, esto sale menos de 100 dólares, en el mercado argentino, lo podés conseguir, con garantía, y la verdad, muy, muy bueno, muy recomendado, si te gustó, dale like, pasá, suscríbete al canal, si no te va a caer, una maldición egipcia, o un egipcio arriba, te va a caer muy gordo, y te va a aplastar, esa es la maldición egipcia, pasá por bandaguit.com, y nos vemos en otro momento, y nos vemos en el próximo momento,